Las atrevidas fotos de Johanna Fadul en nieve que, causaron críticas, no transmite sensualidad. Johanna Fadul se hizo popular en las redes sociales luego de publicar unas fotos que la mostraban en un escenario bastante frío, vestida con un bikini. La actriz siempre ha demostrado su capacidad para hacer televisión y modelaje, por eso es frecuente verla protagonizar fotos de campaña que se salen de lo corriente, algunos se acuerdan cuando paró el tráfico en la capital para conseguir buenas fotos. Fadul es la mujer más admirada por sus seguidores, que no se cansan de hablar de su trabajo. Por esa razón su última publicación también levantó polémica. Johanna lucía un bikini de dos piezas, botas y guantes para pisar la nieve. Su cabello y maquillaje eran iguales. Hubo bastantes comentarios. Eres hermosa, Dios mío, eres tan hermosa como siempre, qué lástima con ese frío. Qué duro debió haber sido para ti esas fotos, eres bastante profesional, son algunos de los comentarios que se leen.